Adelante hermano, mucho gusto, muchas gracias por venir por favor Gracias, gracias Cuéntanos hermano, como ha estado, que tal le ha agradecido el show? Excelente, excelente No, agradecido, primeramente muchas gracias a todos y el show está de madre Gracias bro, gracias por venir y visitarnos Y que te trae aquí ahora, hablanos, tenes algún proyecto Que es lo que te trajo aquí hoy Primeramente, el placer es mío, muchas gracias Me contaron de los proyectos que ustedes tienen, es fenomenal Quiero ser parte de ese proyecto, cuente conmigo lo que sea No, vengo a decirle ahora mismo que estoy trabajando en mi tercer álbum, mi nuevo proyecto Así como estaba escuchando muy bien a los artistas, la entrevista y todo eso Sí, la pandemia nos dejó un buen recuerdo Así es Y sí, hubieron muchas felicidades a Cali con ese libro Una cosa que me tocó bastante, me gustó ese punto ahí Yo estaba jugando Playstation en la pandemia De verdad Y escribiendo música, pero lo de él no, no, me aprecio, aprecio eso Pero está bueno, está bueno hermano Cuéntanos, cuéntanos, cuándo, de dónde, de qué país eres tú hermano Hondureño Hondureño, mira, ah Y es bueno, y bueno, tienes, estás trabajando en tu tercer álbum Cuéntanos, cuál es el nombre, le tienes algún nombre Cuántas ocasiones más o menos tienes escritas o grabadas Ah, grabadas ya van seis El primer sencillo sale este verano Ah, pensaba ser doce pero como que se me metieron más cosas a la mente Entonces voy a ver a ver si son como quince o dieciocho Todo depende Wow, si lo vas a hacer largo ¿Y cómo te puede encontrar la gente en la red social? Sharky el tiburón Así mismo, Sharky el tiburón El único tiburón que camina sobre la tierra Si, se caletea por la tierra y se caletea por la tierra Soy el único No me puedo conocer en todas las redes sociales No hay que mencionarle a todo el mundo Saben cómo Sharky el tiburón Ah, perfecto, perfecto Para toda la gente que se está conectando Este es el hermano Sharky el tiburón Búsquenlo en Instagram Y hermano, de verdad Contento de haberte conocido en el evento Tú estuviste allá Estuviste haciendo el apoyo Viste cómo estábamos tratando de armar Rearmar la tribu Juntar a todos los indios de todos los países Juntarlos, ponerlos juntos Para que se puedan expresar Y mantener un espacio Que de verdad es súper difícil en Nueva York Tener un espacio Como el que tenemos Aunque nos ha brindado el lugar 3308 Para poder nosotros Hacer tiburón Siempre Quería agregar algo Bien lindo Antes que caer a la pandemia El último yo creo que lo hice Antes que empezara la pandemia Ya cuando cayó la pandemia No he vuelto a salir Y esta es la primera vez Este sábado es la primera vez Que vuelvo a salir a un show Y estaba en casa Analizando Tratando de ponérmelo en la mente Cómo iba a ser Cómo voy a reaccionar Cómo me voy a sentir Y Cuando Mire todo lo que ustedes Estaban haciendo Y todo eso Fuera miedo Me sentí alegre Me sentí otra vez El tiburón se despertó No estaba durmiendo Estaba de tierra Si me pongo el agua Me ahogo Soy de tierra Sobre todo Sobre todo es no Pero Me sentí bien Bien contento Un buen trabajo Excelente Todos ustedes Lo que están haciendo Hace tiempo Yo quería estar en una cosa Pero bueno Te comprometemos Para el próximo show Comprometido No me tienes De que invitar Ya estoy ahí Próximo Próximo mes Charter El tiburón de tierra En vivo Muchas gracias Pero hermano De verdad hermano Muchas gracias Por haber estado De verdad Esto fue una mini introducción Y esperamos verte Para el próximo mes Después de Del show A ver si Te tenemos Con full effect Aquí mostrando Tus videos Tus canciones Hablando Tú trayendo Tus invitados Y compartiendo Como lo viste En el show Que pudiste apreciar Durante Dos horas y media Que nos pasamos De la hora No, no, no Ya se estaba enojando Ya el productor ejecutivo Cruz Ya se estaba enojando Ya Esto me va a costar caro Gracias, gracias Me va a costar caro Llevar al Cali De vuelta Ya a tirar Los dólares Entonces Así que Vamos a forzar Vamos a tener que bajar Para Chugataria Vamos a tener que bajar Para Chugataria Hay una conexión De milita Esa chiquita Esa chiquita Me dio un poco Yo quiero hacerle mi grito Ahí Hablamos en chino No, hermano Muchas gracias Por venir Gracias por invitarme La verdad Muchas gracias El show estuvo fenomenal Cruz, por favor Si puede detener Bueno, no Muchas gracias Como siempre Aquí estamos Todos los martes De 8 a 10 La plataforma NYC Alex Cruzcaos Sharky El Tiburón Esta noche Gracias a los hermanos De producción Cisco Sur Cali Arpi Nuestro invitado De aquí Local Y claro que tuvimos A nuestro hermano Kid M Desde Sonora Bueno Un saludo A nuestro hermano Allá Muchas gracias Por estar con nosotros Loco Esta es la plataforma Una vez más Ya saben Estamos aquí Todos los martes Y un miércoles Con Sounds of the Under Desde 8 a 10 de la noche Con los maestros De estos equipos Con los dueños Si no No tenemos equipos Hay que nombrarlos Hay que nombrarlos El Cisco Y DJ Sur Tocando lo mejor De la música electrónica Funk Funky house Tecno Deep house Y todo Todo ¿Qué más? ¿Qué más? Disco Disco Obvio No sé cuándo va a pasar Pero ojalá pase pronto También los días jueves Con el maestro Rubén López De la nueva alternativa Ojo ahí FM De la F99.5 Así que con el maestro La rocola Con su show La rocola De 8 a 10 Igual que hoy día Nosotros Ojalá no Podamos Alcanzar el tiempo Para empezar Y darle un poquitito Más de minutos Regalados Para ustedes Y no sea muy tarde De verdad Muchas gracias Le agradecemos su sintonía Y todos los saludos Que nos mandaron hoy día Fue hermoso Nos mandaron muchísimos saludos En Mix Cloud Vamos viendo De que estamos Dándole la vuelta A la rueda Bien Ahí vamos Ahí vamos Paso a paso Paso lento Pero paso seguro Muchas gracias Mi gente Nos vemos La próxima semana Nos vemos Y nos vemos